Ha recorrido más de 23.000 kilómetros a bordo de su bicicleta, viajando por diferentes países de Latinoamérica. Hace semanas llegó al Perú por la frontera con Bolivia y hasta se ha dado el tiempo de conocer la imponente ciudadela de Machu Picchu. Ingresé a Perú en Desacuadero y después anduve todo el camino por el lago Titicaca, Puno, para ir a Cusco para visitar Machu Picchu y después Ayacucho y ahora Huancayo y después todo el norte por la sierra hasta la frontera con Ecuador. Marc Antón Guillet es un turista suizo que asegura estar pasando los mejores momentos de su vida. A su llegada a Huancayo, policías de tránsito que se enteraron de su historia, hasta se tomaron fotografías con él. El extranjero indicó que espera recorrer Huánuco, Cajamarca y llegar a este Ecuador, solo con su bicicleta. Sí, todo con la bici, nunca tomé el bus o el coche. Y en realidad era mi sueño de niño de andar en bici por todo el mundo. Marc destacó la solidaridad de las familias peruanas, ya que en diversas provincias lo han atendido con mucha amabilidad.